El control en ruta por parte de Policía Nacional de Tránsito interceptó en Durazno un cargamento con más de 100 kilos de cocaína. En horas de la mañana de este miércoles, en control de Policía de Tránsito, próximo al kilómetro 170 de Ruta 5, se interceptó una camioneta que se dirigía hacia el sur del país. Infeccionado el vehículo, comprobaron que en la caja de la camioneta eran trasladados unos 153 paquetes que contenían cocaína, además de tres pistolas 9 milímetros. Una de estas armas ya se encontraba requerida por hurto. El conductor de la camioneta, un hombre mayor de edad, ya se encuentra a disposición de la justicia de Durazno, al igual que la droga y las armas incautadas. La camioneta, un hombre mayor de edad, ya se encuentra a disposición de la justicia de Durazno. La camioneta, un hombre mayor de edad, ya se encuentra a disposición de la justicia de Durazno.